Mi nombre es Danilo Bautista de la empresa Broadcast Depot en Miami y aquí estamos presentando los productos de LiveView. LiveView son equipos para producción remota. En esta oportunidad estamos mostrando el L800, que es el equipo bandera de los equipos de LiveView. El L800 tiene la particularidad que permite conectar hasta cuatro cámaras, lo que nos permite hacer producción remota multicámara. Además de eso, tenemos capacidad de control de cámaras robóticas a distancia, Tali, Intercom, es decir, que esto viene a reemplazar una móvil, lo que nos permite abaratar costos y ser más productivos en el canal de televisión, con los recursos que se tienen. Aquí tenemos la línea L300, que son los equipos destinados para, sobre todo, la cobertura de noticias. Este equipo permite conexión hasta cuatro modems, ya sea 4G o 5G, dos internos y dos externos. Viene con entradas SDI y HDMI. Ambos equipos, tanto el L800 como el L300, permite la capacidad de vídeo de retorno. El L800 en la pantalla y el L300 lo permite a través de dispositivos móviles. También tenemos acá el LU Solo, que es el pequeño miembro de la familia, específico para aquellos influencers y creadores de contenido para redes sociales que quieren dar una mejor calidad de lo que brinda un celular. Y en esta parte tenemos equipo L810 y L610, que son encoders para camiones móviles o estaciones fijas como un canal de televisión estudio. Ambos equipos funcionan con SIM cards o directamente con conexión de internet fija. Muchas gracias, aquí estamos en el stand de Broadcast Depot en la NAB 2024.